Me llamo Patricia, soy enfermera y he venido de Inglaterra. Me fui a Inglaterra porque al acabar la formación de enfermería yo tenía muchas ganas de trabajar y las opciones laborales en mi comunidad eran muy limitadas y sobre todo formativas. Yo necesitaba formación más específica. Me llamo Anxela, soy enfermera y he vuelto de Irlanda. España me aporta personalmente mucho más de lo que me puede aportar cualquier otro país. A nivel de calidad de vida, creo que España está en el top y es muy difícil de igualar. Aunque profesionalmente en Irlanda también tengo muchas oportunidades, creo que aquí también puedo desarrollar muy bien mi carrera. Soy de Albacete y me tiraba mucho volver a casa con mi familia y mis amigos, pero realmente Barcelona y el Clínic me dan las opciones que yo busco para tener un poco ese equilibrio. Entonces, estoy más cerca de casa, pero creo que aquí puedo crecer mejor. Me he sentido muy acogida tanto en la ciudad como en el hospital. Siento que hay una pequeña familia también aquí y puedo desarrollarme en todos los sentidos. A nivel de hospitales, el Clínic es un hospital de referencia de España. Ahora trabajo como enfermera de coberturas de UCI. Me muevo por las distintas UCI del Clínic y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo de todos los profesionales de aquí. Me están dando mucho apoyo porque los comienzos siempre son difíciles, pero la verdad es que me siento bien acogida. El Clínic lo conocemos todos y es una referencia mundial, pero empecé a tener referencias muy buenas a nivel profesional y me he encontrado un sistema que es muy parecido a su forma de trabajar de allí. Es un sistema que te acoge, que te da tiempo para adaptarte, formaciones me han dado opciones también para formarme aquí y crecer dentro y no me esperaba la verdad encontrarme esto aquí. Estoy muy contenta de haber escogido Barcelona y el Clínic. Gracias por ver el video.